San Luis tiene un plan de construcción de viviendas que por estos días se impulsa, pues son notables los atrasos. Para el año deben construirse 162 hogares y se han entregado 34. Los bajos volúmenes de cemento inciden. Sobresale que la mayoría de los recursos se obtienen a partir de las producciones locales de materiales constructivos. Esta brigada está inmersa en dos viviendas, dos en el Capitán San Luis, una en Rafael Reyes y penetración invertida en la carretera de Dos Caminos San Luis. Estas dos viviendas ya tenemos que terminar en lo que nos queda de mes y la de Rafael Reyes ya está en fase de conclusión. En tiempos de COVID-19, brigadas, entre ellas las de mantenimiento vial, trabajan en San Luis para recuperar los atrasos en materia de construcción de viviendas. Grisel Pupo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.